De nuevo con ustedes, voy a tratar de ser breve porque ese es un acto de toma de protesta y queremos que se presenten todas y cada una de las brigadas, nada más decirles a ustedes que no aceptamos la privatización, que no aceptamos las iniciativas enviadas ayer por el presidente usurpador. Ustedes recuerdan que veníamos planteando que iban a presentar estas iniciativas, que su objetivo era la privatización. Pero lo venimos diciendo, ya sabíamos porque conocemos lo que es la historia de la derecha en nuestro país. Los panistas en particular se quedaron con la espina por la expropiación petrolera. No olvidemos que ese partido nació en 1939, un año después de la expropiación petrolera. El pan nació criticando la expropiación petrolera. Y como es lógico, ellos quisieran el retroceso, quisieran regresarnos a la época de las compañías petroleras extranjeras. Nos quisieran regresar al porfiriano. También sabíamos que venía la iniciativa porque es parte de la agenda de los organismos financieros internacionales. De tiempo atrás se viene hablando de las llamadas reformas estructurales. La reforma a la seguridad social, ya impusieron la reforma a la ley del Issste. La llamada reforma fiscal, ya también la impusieron. Y les faltaba la llamada reforma energética. Es una agenda dictada desde el extranjero, que no tiene nada que ver con los grandes y graves problemas nacionales. Nosotros nunca vamos a aceptar que desde el extranjero nos dicten lo que se tiene que hacer en nuestro país. Nosotros queremos ser un país libre y soberano. Los mexicanos tenemos que decidir sobre nuestro destino. Ya sabíamos que venía la iniciativa y que iban a la privatización. Nos atacaron mucho en los medios, diciendo que todo era producto de mi imaginación y de la de otros dirigentes. Ayer quedó demostrado, ahora con un cinismo que no tiene igual, están queriendo engañar a la gente diciendo no, no es privatización. Yo he revisado cuidadosamente los proyectos que presentaron el día de ayer. ¿Cómo no va a ser privatización si están violando flagrantemente el artículo 27 constitucional con sus propuestas? ¿Cómo no va a ser privatización si quieren que Pemex nada más se dedique a aportar materia prima? Lo que llaman abastecedor de primera mano. Pero todo lo que tiene que ver con la refinación, con la petroquímica, con el transporte, con los ductos, quieren que sea manejado por privados. ¿Qué es eso? Claro que sí, es la privatización y la entrega de parte de la renta petrolera. Por eso no aceptamos, en definitiva, estas iniciativas. No aceptamos la privatización porque significa entregar nuestra soberanía, porque significa violar la constitución, porque significa dejarnos sin la posibilidad de un recurso fundamental para el desarrollo de México. Si el petróleo sí está en manos de la nación, hay futuro para nuestro país. Puede haber desarrollo, puede haber empleos en México, se puede industrializar nuestro país. Podemos crear empleos, bajar el precio del gas, de la gasolina, de la luz. Podemos convertir a México en una potencia energética. Si se nos despoja del petróleo, se le estaría cancelando el futuro a millones de mexicanos. Por eso no queremos la privatización del petróleo. Y vamos a la resistencia civil pacífica. Les digo a ustedes que me pidieron los senadores del Frente Amplio Progresista que el día de mañana hicieran ellos un planteamiento en la sesión en el Senado. Y de ese planteamiento va a depender el inicio de la resistencia civil pacífica. De modo que estemos pendientes, atentos. Yo quiero reiterar, quiero insistir porque estamos a punto de entrar en acción de que ese es un movimiento pacífico. Lo dijo con mucha claridad un compañero que tomó la palabra, representación de ustedes. No queremos la violencia y no vamos a caer en esa trampa. Tenemos por eso que organizarnos muy bien y tiene que haber disciplina y mucho ojo para no dar entrada a provocadores. Estos que se disfrazan de gente de izquierda progresista que pueden aparecer como muy radicales, que se pueden poner una camiseta de brigadista y que van a estar buscando la provocación. Mucho ojo con eso. Este es un movimiento muy importante y no lo vamos a descarrilar. Por eso es que se necesita organización y disciplina. Hay que respetar a los coordinadores generales. Hay que respetar a los coordinadores de brigadas. Hay que cuidarnos bien. Ustedes saben que podríamos tener muchos más brigadistas. Pero lo que queremos es que haya organización. Ya sabemos que contamos con el apoyo de millones de mexicanos. Pero esa es una vanguardia. Esto es lo que puede llevar a que se evite la privatización del petróleo. Es el pueblo organizado. Por eso yo les pido a ustedes que pensemos en la resistencia civil pacífica, que es muy eficaz. Yo repito que nuestros adversarios van a querer usar la fuerza. Allá andan exhibiendo el aparato de fuerza. Esto no lo vamos a resolver enfrentándonos a policías, enfrentándonos a soldados. Mucho menos enfrentando a las compañeras mujeres brigadistas a mujeres policías. No. Esto no es así. Y nosotros vamos a resolver esto de acuerdo a lo que convenga al movimiento, que es exactamente la resistencia civil pacífica. Este es un asunto político, no policiaco. Nosotros no queremos la violencia. No queremos que se desborde este movimiento. Va a ser pacífico y vamos a actuar de manera ejemplar. Resistencia civil pacífica. Que todos ayudemos. Que si hay alguien que se calienta demasiado, que lo cederemos. Porque aquí aunque tengamos el corazón caliente, la cabeza fría. Tenemos que actuar con inteligencia y con el corazón. Por eso, me da mucho gusto participar en este acto de toma de protesta. Quiero aprovechar también para informarles a ustedes y para convocar a todos los que participan en la defensa del petróleo. A partir de ahora, convoco a todos los ciudadanos del Distrito Federal y del país para que participemos el próximo domingo a las 11 de la mañana en una asamblea general informativa en el Zócalo de la Ciudad de México. ¡Quiero decir a ustedes que esto es independiente a las acciones de resistencia civil! Es una asamblea informativa en la asamblea informativa en el Zócalo el domingo a las 11 de la mañana. ¿Por qué necesitamos esta asamblea? ¿Por qué necesitamos congregarnos? Porque tenemos que tener mucha comunicación. Que haya información. Que todos sepamos cómo va el movimiento y de qué se trata. Porque ya saben ustedes que a veces no es fácil el que nos comuniquemos. Por eso, ¿qué mejor? En la plaza, en el Zócalo, ahí, información general para el domingo a las 11 de la mañana. Les pido a ustedes, no sólo que participen, sino que corran la voz. Que nos ayuden a invitar a Máquen, para que estemos todos en el Zócalo. Ahora sí, vamos a proceder a tomar la protesta. Todavía no se pongan de pie, porque vamos a que se dé a conocer cómo están integradas cada una de las brigadas. Cuando se les mencione, por el nombre de la brigada, entonces sí se ponen de pie, ya se quedan de pie, para proceder al acto de toma de protesta. Entonces, le vamos a dar la palabra al compañero Ricardo Ruiz, para que él vaya mencionando a cada una de las brigadas. Y al final se proceda a la toma de protesta. Bien, brigada Belisario Domínguez, coordinador Adrián Bejerano. Brigada número 2, generalísimo José María Morelos, coordinador Agustín Guerrero Castillo. Brigada número 3, Ricardo Flores Magón, coordinador Alfredo Pelgástegui, Contasa. Brigada número 4, Avelino Méndez, coordinador. Nombre de la brigada, José Revueltas. Brigada número 5, brigada ATM DN, Benito Baena, coordinador. Brigada número 6, el petróleo es nuestro, coordinador Carlos Candelaria. Brigada número 7, Miguel Hidalgo, coordinador Carlos Reyes Gámez. Brigada número 8, Fernando Montes de Oca. Coordinador, coordinadora, Ericka Claudia Rojas Paz. Brigada número 9, Rubén Jaramillo. Coordinador, David Cervantes Peredo. Brigada número 10, brigada Cuauhtémoc. Coordinador, Edgard Doroteo García. Brigada número 11, Clacaelet. Coordinador, Edgar Torres Baltazar. Brigada número 12, Anáhuac. Coordinador, Eduardo Cervantes Díaz. Brigada número 13, unidos en defensa del petróleo. Coordinador, Marco Antonio Guijosa Mora. Brigada número 14, Momoyca. Coordinador, Francisco García Flores. Brigada número 15, Flor y Canto. Coordinador, coordinador, Froilán Yesca Cedillo. Brigada número 16, Xochimilco por la defensa de nuestro petróleo. Coordinador, Hugo Castro Galicia. Brigada número 17, Guardianes del Petróleo. Coordinador, Martín Ponce. Brigada número 18, Lázaro Cárdenas del Río. Coordinador, Guillermo Rocha Vázquez. Brigada número 19, Arturo Gamis. Coordinador, Juan Ricardo García. Brigada número 20, Izquierda del Poniente. Coordinador, Julio Colín Arriaga. Brigada número 21, Círculo de Estudiantes Universitarias. Coordinador, Manuel Otero Casas. Brigada número 22, División del Sur en Tierra Firme. Coordinador, Melesio Ventura González. Brigada número 23, Andrés Manuel. Coordinador, Miguel Sosatán. Brigada número 24, 18 de marzo. Coordinador, Felipe Barragán Pérez. ¡El duro no es el tanto logrador! ¡El duro no es el tanto logrador! Brigada número 25, General Francisco Villa. Coordinador, Raúl Correa Martiñón. Brigada número 26, La Patria es Primero. Coordinador, Roberto Rico Ramírez. Brigada número 27, Genaro Vázquez Rojas. Coordinador, Rodolfo Pichardo. Brigada número 28, Francisco J. Mújica. Coordinador, Rodrigo Chávez Contreras. Brigada número 29, Eberto Castillo Martínez. Coordinador, Rosendo Marín Díaz. Brigada número 30, Brigada Tláhuac. Coordinador, Rubén Escamilla Salinas. Brigada número 31, M.C.D. Coordinador, Rufino Ramírez Francisco. Brigada número 32, Genovevo de la O. Coordinador, Sergio Ávila Rojas. Brigada número 33, La Verde. Coordinador, Sergio Gallegos Nieto. Brigada 34, José Martí Gán. Víctor Hugo Lobo Román. Brigada número 35, Movimiento Tlalpense en Defensa del Petróleo. Los Adelitos, Coordinador Arturo Chávez López. Brigada número 36, Emiliano Zapata. Coordinador, Octavio Martínez Cid. La número 37, Brigada Vicente Guerrero. Coordinador, Ramón Jiménez López. Y Brigada número 38, Jesús Piedra Ibarra. Coordinador, Tomás Diego Calvo. Bien, Presidente Legítico de México. Estas son las brigadas y estos son los coordinadores a sus órdenes. Vamos a tomar protesta, compañeros y compañeras. Les pedimos que se pongan de pie con la mano izquierda levantada, compañeros. Antes de la protesta, una sugerencia respetuosa a los compañeros de la brigada que lleva mi nombre. Una propuesta que esa brigada se llame Trabajadores Petroleros de 1938. Compañeras, compañeros brigadistas. Protestan defender el petróleo, la constitución política y la soberanía nacional. Que la patria se los reconozca. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.